La señora Ana María Flores también comentó estos números que le están siendo presentados esta noche. A ver, ¿qué nos dice? Bueno, yo creo en las encuestas y encuestas, ¿no? Evidentemente, tal vez se están guiando por la campaña que han estado haciendo virtual. Muchos de los candidatos han estado apareciendo en los medios. Mi persona no ha estado apareciendo en los medios. Lo que hemos estado haciendo es trabajar desde las bases ascendente, piramidal. Entonces, nosotros contamos, sí, con el voto real, con militancia real, con simpatizantes reales de organizaciones de bases populares y del pueblo en general. El día de ayer prácticamente se estaba definiendo la vicepresidencia, la candidatura con Chequina Gatani. ¿Esto se ha confirmado, se ha consolidado? Bueno, el día de mañana se va a hacer la conferencia de prensa oficial acá en el Departamento de La Paz, donde vamos a presentar ya nuestro binomio. Y bueno, vas a disculpar, querida periodista, pero por respeto no podemos decir todavía el nombre. Bueno, para la próxima también, nuestros analistas, cuando empiece la campaña en las próximas horas, ¿cambiarán estos números? ¿Cómo se espera que cambien? Ahí les dejamos esto para dentro de un momento nada más, por favor. Alejo Vélez está en... ¿Usted elige, diga de qué dice de las encuestas? No, ¿cómo pues? Nosotros tenemos los pantalones bien puestos, por eso hemos ido a candidatar a las elecciones y creo que tenemos una gran historia por atrás y eso obviamente está absolutamente lugar ganado. Bueno, en las encuestas honestamente no lo creo yo, nunca lo creí. Ustedes saben que yo ya fui candidato presidencial en 1997. Ahí supe que lamentablemente muchas empresas que hacen encuestas, todos quieren tique. Y Alejo Vélez no está en las posibilidades de ver tique a ninguna empresa encuestadora. Por lo tanto, seguro que, obviamente en las encuestas no vamos a estar siempre, pero el día que diera yo tique seguro aparecería directamente con 10%. Por lo tanto, me tienes en cuidado a mí las encuestas. Y yo voy a esperar, y yo voy a esperar la respuesta de nuestro pueblo el día 6 de diciembre. Si hoy estamos como estamos, es gracias a nuestra lucha. Y por lo tanto, vamos a seguir trabajando, como hemos dicho, a puro pulso, pero con manos limpias y con manos llenas de callo, pero resueltamente diferentes a los que tienen millones, una lucha centavo contra el millón, pero con nuestra inteligencia y nuestra limpieza, que tiene bien puesto en el lugar histórico de nuestro país. ¿Cuánto por ciento va? Eso es muy difícil decir en este momento, pero yo estoy seguro, yo estoy apostando a ser presidente de la República. Estoy hablando con todos los compañeros aymaras, los compañeros quechuas, los compañeros del Oriente. Ustedes se asombrarán que el día 6 de diciembre vamos a ver sorpresas grandes, no solamente a Bolivia, al mundo entero. Por lo tanto, yo estoy convencido que nuestras expectativas van a ser superadas y nosotros estaremos efectivamente reconduciendo los destinos de la nave del Estado boliviano. Gracias, señor Alejo, por su impresión. Si algo quiere este programa de los domingos en este horario estelar es que nadie falte, porque se trata de un espacio democrático, siempre al medio, con ese trabajo periodístico responsable. Don Rime Choquehuanca, ¿qué dice de los números? ¿Qué dice de las encuestas? Usted tiene el 0,1% de apoyo a nivel nacional. ¿Para usted qué significa esto, ya que mañana recién se empiezan las campañas? Bueno, significa, primero, simplemente una opinión, ¿no?, de un equipo de encuestas, pero, en segundo lugar, también una posibilidad de seguir trabajando con todos los compañeros y convencer a más votar. Ya. El día de mañana que empieza la campaña, ¿usted con qué propuesta va a arrancar? La primera propuesta que tenemos es luchar contra la Constitución en cualquier instancia de la función pública. Vamos desde el primer, si se va a dar a ver países, si no funcionan. Gracias, don Rime Choquehuanca. Sus palabras. Nos vemos un segundo con Remy Ferreira, acá en Santa Cruz. Esta visión presentada a este momento, usted, por favor. Bueno, hay que hacer notar que en las tres últimas columnas, o perdón, en las tres últimas casillas, está el blanco, el nulo, el voto secreto y no sabe, no responde. Alcanza un total del 25%. Esto nos da a entender que, de acuerdo a esta proyección, hay una cuarta parte del potencial electorado indeciso. Porque no quiere manifestar su posición, porque quizá no tomó una posición, o no la quiere decir. Pero detrás de eso, obviamente, hay la posibilidad de que tome una decisión. ¿Cuarto o cuarta? Hay todavía, yo creo, la posibilidad de un cuarto, por lo menos, una cuarta parte del electorado indeciso, que eso, creo yo, tienen que trabajar los candidatos en su campaña a partir de mañana. Hay que conquistar ese 25%. Si me imagina nada más, 25%. El presidente de la República, Evo Morales, estuvo en la CIDOF. Y allá, nuestro equipo de usted, el IGE, Día B, lo halló para preguntarle sobre estas encuestas. Veamos qué digo. Digo, vamos bien, hermanas y hermanos, porque el día lunes y martes estaba revisando algunos datos periodísticos, informaciones, analistas de la derecha, de los neoliberales, ¿en qué dice? Ya no está en debate quién va a ganar. Lo que está en debate, si Evo gana con dos tercios. Eso dicen los enemigos, los opositores. La campaña, hermanas y hermanos, quiero decirles con mucha seriedad, es por dos tercios. No porque la prensa, las encuestas dicen que estamos bien, podemos conformarnos. Quiero decirles a candidatos y candidatas, a quienes me escuchan, a los ejecutivos de las distintas fuerzas sociales de Bolivia, a los militantes, dirigentes del MAS. Hay que hacer campaña como estuvimos perdiendo las elecciones, como fuéramos en el último partido. No somos, por supuesto, todos movilizados de manera igual para garantizar el triunfo, no para Evo Morales, el triunfo no para Álvaro García Linera, sino el triunfo para el pueblo boliviano. Si de cuentas, nuestro equipo le preguntó sobre las encuestas y el presidente Evo Morales no quiso decir nada, pero sin embargo al público habló de estas mismas. En instantes vamos a ir con unos números que reflejan un aspecto muy importante de lo que van a ser las elecciones a diciembre. Es lógico que si vota por uno tendrá vicepresidente, pero si tuviera la oportunidad de hacerlo, ¿cuáles son los vicepresidentes favoritos? Nosotros llegará en instantes, nada más, amigos. El sondeo de la gente, hablaremos con el pueblo votante, porque ellos le piden también a los candidatos ciertas cosas que ellos deberían tomar en cuenta. Amigos, usted elige el día de hoy, quédese con nosotros. Usted quiere las respuestas, nosotros hacemos las preguntas para que usted sea el único beneficiado. Ya volvemos.